somos los compadores que pasa chicos, aquí estamos con los compadores, Mayulk eii, ¿ cómo eras?. Somos Mayulk, el capital de Texas y Superpollo Bueno chicos, hoy hemos venido a un mapa para jugar a los juegos de las puertas que si os encantan un montón Estamos con... ¿Qué te rieron ahora? ¿Es Torlino? ¿Es Torlino? ¿Torlino qué es? Se han olvidado de mí ¿Torlino? ¿Pero dónde está? Estoy en Asgard Ah, está en Asgard Vale, pues ves preparándome un café para cuando volvamos, Torlino Vale, voy a arreglar el puente interdimensional de las dimensiones ocultas dimensionales, ¿vale? Para que podáis venir Vale, arregla las dimensiones indimensionales de las dimensiones dimensionales para que podamos ir, gracias Y bueno chicos, ya sabéis cómo funciona el mapa de las puertas para que no lo sabéis Hay que elegir entre todos los dos una puerta, la cruzamos y lo que nos encontremos dentro pues lo utilizamos Nos ayudará, pelearemos contra él o lo que sea Y al final de todo hay un gran boss final, un gran monstruo al que hay que derrotar Así que Mayulk, Capitán Lenteja, ¿estáis preparados? Estoy listo Yo quiero empezar a elegir Vale, las puertas las vais a elegir vosotros hoy, ¿vale? Porque como yo soy un nuevo compador, las elegís vosotros, las puertas, ¿qué os parece? Vale, pues mira, escúchame Dime Yo quiero la puerta número morado Número morado Sí, la puerta número morado Vale, venga, abrimos la puerta número morado Mayulk, vamos Vamos, 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 vamos A ver qué hay, a ver qué hay Oh, oh, es el traje del Joker Es el traje del Joker Del pachacho Ponte el pachacho, ponte el pachacho Venga, ponte Que no le cojas tú las cosas A ver Ponte, ponte el pachacho Póntelo ¿Cómo van a salir, 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 salir aquí, salir aquí, salir aquí? Oh Allá Timba, ¿tú sabes que ahora absorbes, absorbes los poderes de los, de los superhéroes cuando te ofres el traje? ¿Ah, sí? Sí ¿Puedo hacer? Pues no sé, a ver ¿Puedo hacer? Lanza algo ¿Ah, sí? Oh, oh, cuidado Te han venerado, te han venerado Mayul ¡Muestro enojado! No, cuidado, cuidado No, para, 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 para Que te he hecho esto, eh Mira, tengo una pichola ¡Picholicha! No me hagas apuntar, eh No me hagas apuntar, eh ¡Picholicha! No dispare, no dispare, no dispare Vale, no dispare Vale Una carta también, mira, una carta ¡Una, no, no! Vale ya ¡No, no! ¡Que me pega a mí! ¡Que me pega a mí! ¡Que me pega a mí! ¡Para! ¿Eh? Mayul ¿Una chica? Elige el puerto, Mayul, relax Elige el puerto, Mayul Venga, ve, a ver, para Elige, cuenta un chiste, cuenta un chiste, venga Hola, voy a contar un chiste, muy bonito, un bolachocho, un bolachocho A ver, cuenta un chiste, venga ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? No No Pues tampoco yo ¡Pero eso no es gracioso! Sí, es bolachocho ¡Madre! ¡Ah, que me pego! Ah, elige, elige, Mayul, que elige el puerto, venga, va, elige el puerto A ver, me gusta el naranja, pero no tanto, ¿sabes? Me gusta el color de mis calcuncillos ¿What? Marro... Es café, sí, café, marro... ¡Ah, cuidado! ¡Es Superman! ¡Es Superman! ¡Másalo! ¡Ayúdale, panchacho! ¡Ayúdale, panchacho! ¡Ayúdale, panchacho! ¡Ayúdale, panchacho! ¡Ayúdale, panchacho! ¡Pero a mí no me pegues! ¡Me ha pegado a mí! ¡Pero a pegarle! ¡Pero a pegarle! ¡Pero a pegarle! ¡Papa! ¡Papa que nocho! ¡Cuidado! ¡Pachabum! ¡Pachabum! ¡Me he cargado todo! ¡Vamos, te lo has cargado todo! ¡Eso es muy explosivo! ¿Pero qué...? ¿Quién está riendo? ¡Venga, cruzar! ¡Cruzar! ¡Venga, cruzar! ¡Rápido! ¡Rápido, cruzar! ¡Correr, correr, correr! ¡Correr! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¿Pero cómo puede haber ahí un de este ahora aquí? ¿Un de este? ¡Un super hermano! ¡Un super hermano! ¿Super hermano? ¡Super hermano! ¡Ay, super hermano! ¡Ay, super hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal está, super hermano? ¿A quién le toca elegir? ¿A quién le toca elegir? ¡A ver! ¡A ti, pollo, a ti! ¡A ti, pollo! ¡No, pero elegid vosotros! ¡Yo no quiero elegir! ¡Que a mí me da absurdo! ¡Venga, pues elijo yo la puerta de color... ¡Tres! ¿Tres? ¿Qué es tres? ¡De color tres! ¡Esta, la tercera! ¡A amarilla! ¡Ya ve, ya ve! ¡A ver, abre! ¡Oh! ¡Hay un traje! ¡Es Iron Man! ¡Para mí! ¡Oh! 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 ¡Mirón, chavales! ¡Hola! ¡Cómo me vuelas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, pachacho! ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has quedado hecho! ¡Hola! ¡Me encanta este traje! ¡Mayul! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Pachacho, culpa! ¿Cuál? ¡Te voy a encontrar un chiste! ¡Mira, chiste! ¿Este de aquí? ¡Venga, otro chiste, otro chiste! ¡Cuenta, cuenta! ¡Eh, no, era este! ¡Mirad! ¡Había uno, muy guacho, muy guacho, mucho...! ¡Venga! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Aber que me toca! ¡H Toryes! ¡Hay algo bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡está llega el Spiderman! ¡Cool Spiderman soy ahora! ¡Majiderman! 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 ¡Oh! ¡Ya ha adestado! ¡Lanzate la araña, de verdad! ¡Míralo! ¡Lanzate la araña! ¡Míralo! ¡Lanzate la araña, de verdad! ¡Míralo! ¡Sí, yo le he hecho el cuchillo! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Tú, tú! ¡Que no le haces el cuchillo, pesado! ¡Que nos van a bajar! ¡Cuidado! ¡Hola a todos! ¡Que la araña! ¡Uh! ¡Que la araña! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tienes mucho cuidado! ¡Claro! ¡Hay que utilizar las fuerzas de los superhéroes para el fin! ¡¿Qué hacéis?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te explota la cabeza! ¡Deja de poner bombas ya! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Tien bokeh! ¡Voy a elegir una puerta! ¡Vale! ¡Elige! ¡Elige la puerta! Voy a elegir la puerta número... ¡Y dale con número! ¡Si no hay número ya hay colores! ¡Negro! ¡Negra! ¡La número es el negro! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Es Hulk! ¡Es Hulk! ¡Yo me lo cargo! ¡Yo me lo cargo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Si me matas a mí también! ¡Has visto que fácil ha sido matar a Hulk! ¡Te quiero cartitas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La última! ¿El qué? ¿Quieres jugar un juego de cartas? ¿Un juego de cartas? ¿Cuál? ¡Chaka! ¡Chaka! ¡Pero! 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 ¡Deja de expresar! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Majiderman! 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 ¡Hay que hacer algo con este payaso, eh! ¡Porque! ¡De gracia! ¡Este le pongo! ¡Ya me caí enleado! 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 ¿Te gustaría ver un truco de magia? Venga, vale, pero esta vez Que sea bueno, eh, por Dios, eh Team Boker Sí, tú vas a hacer un truco de magia muy bueno Un pachacho, pachachil Mira, ve a Mayo Sí, lo veo Pues ya no lo ves ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo lo has hecho? He hecho un truco de magia ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, va, May, May, May Piedelman Hulk Como sea ya, de elige de puerta ¡Majidelman! ¿Majidelman? Mayidelman ¿Qué pasa? ¿Majidelman? ¿Qué te pasa? Te has quedado en trance Deja de tirar cartas ya, pesado No, ya, este, este Me distrae, este Elige de puerta Elige de puerta, venga ¡Oh, Dios! ¡Oh, ya no hay zombie! ¡Qué valga, eh! ¡Madre, va, salir, salir, a ver! Venidos, chicos ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡Oh, quién ha echado aquí! ¡Oh, ya! ¡Estanos! ¡Estanos! Mi sentido le ha tenido Dice que es tan lo Le ha tirado una cancha Le ha tirado una cancha ¡Vamos, vamos, vamos a darle! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh, que va a venir un zombie! ¡Cuidado! ¡Hala! 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 ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¡Qué finis que acerca! ¡Qué finis que acerca! ¡Hay que darle a golpe! ¡A golpes! ¡Matarlo! ¡Lo estoy deteniendo! ¡Estoy deteniendo! ¡Matalo! ¡No me queda energía! ¡No me queda energía! ¡Eso, eso! ¡Llénalo de telarañas para recargar energía! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Hala! ¡Sí, ahora sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No se muere nunca! Me estoy tirando bombas ¿Cuánta vida tiene este bicho? ¡Acuidado que viene! Espérate, que a lo mejor le cuento un chiste malo y se muere Eso, eso, cuéntale un chiste malo Había una vez un niño que dice ¡Papá, papá! ¿Por qué me echa tanto guacamole por la cabeza? Y dice, ¡Para que te calles, Nacho! ¡Qué pesado! ¡Siempre cuenta el mismo! Pero que no, que este es burrachoso ¡Mira, mira! ¡Le tiro bombas! ¡Más bombas! ¡Más bombas! ¡Más bombas! ¡Más bombas! ¡Y cochas! ¡Y muchas cochas! ¡Pero hacer algo! ¡Vaya! ¡Mira, superhéroes! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¿Dónde lo he mandado? ¡Oh, Dios! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos, por él! ¡Vamos! ¡Me tiro bombas! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que me darlo ya! ¡Pero pégale! ¡Mayul! ¡O Spiremoor! ¡Como sean! ¡Dale ya! ¡Le estoy pegando! ¡Vamos! ¡Tírales! 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 ¡Pégale! ¡Hala! 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 ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Lo matillo con la telaraña! ¡He sido yo! ¡Ha sido! ¡Ha sido el payaso con una bomba! ¡He sido yo! ¡Eh! ¡He sido yo! ¡¿Cómo?! ¿Te atuviste a dispararme? ¡Toma! ¡No me matas! ¡Para qué te he mirado! ¡Dónde estoy! ¡Oh! ¡Me he quedado a atrapar una telaraña! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Voy! ¡Ya está, ¿no? ¿Sabes el chiste del hombre que se quedó atrapado? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Pero por qué eres tan poco gracioso, payaso! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué? ¡Me está pasando algo! ¿Qué pasa? ¡Corre, ven! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No me quiero ir, señor! ¡Star! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡El trabajo de magia más bueno! ¡Sí! ¡Sí, jajajajaja! Bueno, chicos! ¡Espero que lo hayáis pasado bien con los compadores! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Dale like! ¡Suscribiros! ¡Pasadlo para la de mis compañeros que están en la descripción! Y... ¡Ciao, chao! ¡Bacalao! ¡ALE gradually! ¡Adiós! ¡Adiós, compadores!